Se encuentran la rampa también del Panamá Soberana, es otra de las que cada vez que hay lluvia fuerte sobrepasa el río y corta la pasada vehicular en este tránsito. En este momento a esta hora de la mañana, a eso de las 10 de la mañana de hoy martes, se encuentra así el ambiente en Estelín, una brisa desde temprana hora de la madrugada, así se ha mantenido. Hasta el momento el ambiente en Estelín, según el Observatorio de Fenómenos Naturales del Centro Humboldt, pues se espera que en Estelín las lluvias fuertes podrían caer en el miércoles, a partir del miércoles, prolongarse hasta el viernes.